Aquí andamos buscando cobre Miren esto me encontré ahorita Vamos a ver por acá si encontramos más Aquí está este también pero Es el que tiene muchos cables adentro También lo voy a sacar pero Voy a buscar más por acá a ver si hay Creo que no voy a encontrar más Creo que no ha sacado mucho Igual se lo he hecho mucho Esto lo encontré Bye pues Hasta la próxima